Sí, la verdad que, como te contaba recién, ayer comenzamos con las inscripciones y la verdad que, bueno, se ha movido bastante, ya hay más de 40 inscriptos en lo que es la carrera de 3 y 6K, así que, bueno, esperemos que en el transcurso del mes, porque vamos a estar durante todo el mes, digamos, los días miércoles, jueves, viernes y sábado, de 10 y media a 12 y media aquí en la dirección de Deporte, se siga acercando la gente y, bueno, cualquier duda que tengan, obviamente, se pueden acercar, consultar, lo que queremos que se sume la mayor cantidad de gente posible. Mauri, bueno, el año pasado, ¿qué cantidad de atletas participaron? Mira, el año pasado tuvimos un total más o menos de 120 atletas en las dos distancias, tanto de 3 kilómetros como de 6, y un total aproximadamente de la misma cantidad de 120 personas caminando. Entonces, creemos y queremos que este año, obviamente, digamos, se sube mucha más gente a este número y creemos que va a ser así. Digo que es un buen número porque hay muchos interesados, quizás todos los gimnasios y aquella gente que anda en bicicleta, sabemos que Maquena es muy deportista, muy aficionado al deporte y esto hace a que la gente se interese. Sí, sí, últimamente en la parte, digamos, deportiva, las actividades deportivas han crecido en Maquena, la actividad física en sí, vos ves mucha gente caminando, andando en bici, como vos decías, trotando. Esto es lo que es de las corridas, está muy de moda hoy actualmente, digamos, en lo que es a nivel país. Y bueno, y la gente le gusta, y como les suele decir a todos, es un momento que vamos a pasar, digamos, los maquenenses, digamos, en familia, en amigos, por ahí venían chicos de una empresa que se anotaban, dicen, mirá, faltan un montón, anotarse, dicen, somos unos 10, 15 que vamos a correr y estamos preparándonos simplemente para esto, para pasar un buen momento. Y bueno, esa es la idea, la gente, la familia también, que se viene a inscribir en la caminata. Bueno, la idea es que se sumen, está pensado y hecho para la gente de nuestra localidad, o sea, van a ser bienvenidas la gente de afuera también, pero bueno, queremos que nuestra gente se une ese día y pasemos una jornada diferente y bueno, y cerremos el año de la mejor manera. Sí, y además estaba viendo que no solamente hay hombres o jóvenes, sino que hay, digamos, también chicas que quieren participar. Sí, 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 la idea es esa, es juntar la mayor cantidad de gente, hay de todas las edades, digamos, de ambos sexos, y bueno, como te digo, ayer que fue el primer día, a mí me sorprendió la cantidad de gente que vino a inscribirse, y bueno, la que me llama, la que me manda mensaje, Mauri, a qué hora estás, ya vamos, bueno, la idea es esa, o sea, tratar de también facilitarle un poco a la gente, digamos, el horario, o ver para que se pueda inscribir, y bueno, todos también se quieren llevar el recuerdo de la medalla y de la remera del evento que es linda, y salir a promocionar, digamos, nuestro pueblo por ahí, con una remerita, es lo más lindo que hay, así que recordamos que los primeros 120 inscriptos van a tener la remera de la carrera, así que bueno, que por ahí no se dejen estar, porque ayer fue el primer día y estuvo muy movido. ¿Los atletas de elite también van a ser parte, o se guardan para carrera, digamos, en lo que tiene que ver en la zona? No, mira, nosotros hablando con la gente de acá de Maquena, los corredores de Maquena, ya tenemos charlas con ellos, la idea es promocionar el evento, ellos nos dan una mano, es más, incentivan ellos a la gente a que corran, más allá de que, o sea, no es una carrera para que, entienden que no es una carrera por ahí para que la ganen ellos, sino es que más que nada para sumar gente a la actividad física, incentiva, hay muchos de los chicos que corren, que tienen sus amigos, que los están sacando a correr, a entrenar, para que lleguen en ese momento, o sea, eso es lo que queremos, digamos, la gente que realmente corre, incentiva a los que por ahí les cuesta un poquito más para realizar esta actividad.